Pues en los próximos minutos nos acercamos hasta la Asociación de Geología de Segovia, una entidad con retos de cara al futuro, de cara sobre todo a este año 2021 y que tiene además un peso importante en la protección de nuestro patrimonio geológico. Esta tarde está con nosotros su presidenta, Fuencisla Vicente. Fuencisla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida, un placer. Muchas gracias, igualmente. Pues vamos a hablar de la Asociación de Geología de Segovia, a conocerla un poquito mejor. Está compuesta por 112 socios, si no tengo mal entendido, y nos llama mucho la atención que es sin cuota de inscripción. Por tanto, para todos los eventos que ahora van a ver que realizan desde la asociación, ¿cómo lo hacéis, Fuencisla? ¿Cómo os financiáis? Bueno, pues el que no tengamos cuota de inscripción precisamente fue uno de los requisitos que decidimos cuando se creó esta asociación y era con el fin de no tener tan poco tesorero y por tanto de no gestionar dinero. De tal manera que todas las actividades se financian, se autofinancian y sí que tenemos algunos sponsors, algunos seguidores que colaboran altruistamente. Todos los monitores que participan en las actividades lo hacen gratuitamente y normalmente lo que hacemos es que cada actividad se financia con el poco dinero que haya sacado de, como te digo, de donaciones y de, bueno, pues de gente que altruistamente nos facilita ese poquito dinero para realizarlas. ¿Cuál es el objetivo de esta asociación? Es decir, ¿con qué labor principal nace? Pues nace a partir de un grupo de amigos que, bueno, veíamos que ya realizábamos muchas excursiones, muchas actividades y queríamos darle un poco de forma. En realidad los cuatro fundadores fueron Andrés Díez Herrero, Juana Vega Salamanca, Nuria Sacristán e Ignacio Gutiérrez y, bueno, con un grupo de socios ya nutrido en esas, bueno, nutrido entre comillas porque somos poquitos. En ese momento, en el año 2011, con lo que este año hacemos el décimo aniversario, y, bueno, pues decidimos juntarnos con el fin de dar un poquito de forma a esas excursiones y a esas actividades que hacíamos habitualmente y que tenían ya bastante renombre en Segovia. O sea, que el objetivo principal, divulgación, ¿no? Formación. La divulgación, fundamentalmente, el promover las actitudes de protección y de valorización de todo lo que tenemos en Segovia desde el punto de vista geológico, es decir, del patrimonio geológico, y sobre todo también promover un poco la actuación con otras asociaciones, con entidades como el ayuntamiento y con otros entes que, bueno, pues de alguna manera piden nuestra ayuda desde ese punto de vista, porque sí que tengo que decir que no somos un gabinete técnico, simplemente nuestra idea principal es divulgar, estudiar, valorar el patrimonio geológico que tenemos y todo lo que tiene que ver con la geología. Sobre todo la divulgación y la difusión es una de las cosas más importantes. Entre otras cosas, porque realmente la asignatura de geología en algunos centros educativos con la ley, las últimas leyes, está un poco desprestigiada y poco conocida, incluso para los alumnos en algunas ocasiones es poco motivadora. Y nosotros lo que buscábamos eran actividades que motivaran a los escolares, que fueran conocidas de todo el mundo y sobre todo en una ciudad como Segovia, que vieran la importancia que tiene, pues de cara, por ejemplo, a los riesgos geológicos que sufrimos y con los que convivimos, como son las inundaciones o las caídas y desprendimientos de rocas, por ejemplo. Es una asignatura, efectivamente, que hay que vivir sobre el terreno, ¿no? Exactamente. De esas asignaturas que es necesario salir a la calle para poder entenderlas mejor. Como decimos nosotros, hay que vivirla en el campo. Y sí que es cierto que hace falta, también, como comentamos algunas veces con los niños, ponerse las gafas de geólogo, porque no todo el mundo, de un primer vistazo, es capaz de observar en el terreno aquellas cosas que nosotros ya estamos más acostumbrados a observar. Es un patrimonio muy rico, ¿no?, el que encontramos en cuanto a geología, se refiere a nuestra provincia. Además, si hablamos de inundaciones, por ejemplo, como las que ocurren trágicamente muy a menudo, pues en la Casa de la Moneda, ¿no?, que vosotros también estudiáis. O, bueno, pues otra serie de fenómenos, como nos estabas comentando, Francisla, que son necesarios entender y conocer cómo se producen. Y en este caso, pues convivir con ellos, como estamos haciendo habitualmente. Por desgracia, a veces traen desastres. En ese caso ya no hablamos de riesgos, sino ya hablamos del desastre consumado. Pero sí que es verdad que cuando existe la posibilidad de que ocurra, pues en esa situación es la que nosotros llamamos riesgo. Como intervienen procesos geológicos, pues lo llamamos riesgos geológicos. Estamos viendo, están viendo desde casa un vídeo del Hidrogeodía. Es una de las actividades que organizáis, además de otras muchas, y van en esa línea, ¿no?, de la difusión del patrimonio geológico. Efectivamente, este año, con motivo de la pandemia, pues no nos ha sido posible realizar el Hidrogeodía en campo. Y es una fiesta dedicada al agua, al estudio de las aguas, tanto superficiales como subterráneas. Y este año decidimos realizar el vídeo, que, bueno, está teniendo bastante éxito para ser un vídeo casero. Y, bueno, muy sencillito, realizado con pocos recursos, pero, bueno, pues la verdad es que sí que ha estado ahí. Otro tipo de actividades que realizamos es el geolodía, que quizás sea nuestra actividad estrella, que ya mucha gente nos conoce precisamente por ella. Y, por desgracia, este año también la hemos cancelado, porque, bueno, hemos creído oportuno no realizarla debido a los malos datos de contagios y de confinamientos. ¿Qué se realiza en esa actividad, en ese evento, Francisco? Pues ese evento que llevamos realizando ya desde el 2008 aproximadamente, lo que hacemos es una excursión presencial, claro, y, bueno, elegimos algún lugar de Segovia o de su provincia para observar cuál es la geología de la zona y ver en detalle qué características tiene. Hasta ahora se han visitado lugares como el Berrocal de Hortigosa, la Falla Inversa de Iturilama, el Valle de Tejadilla, o en Segovia se hizo una de las excursiones visitando distintos lugares dentro de la ciudad de Segovia, que además, bueno, pues fue también grabada por la DOS, por el programa, uno de los programas dedicados a estos eventos, y la verdad es que, bueno, pues tuvo bastante éxito. Y este año teníamos pensado realizarla en la risca de Valde Prados, es un desfiladero hecho en neises, cosa bastante rara y poco vista. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Francisla? Por curiosidad. Los neises son rocas metamórficas, que, bueno, pues son más comunes de lo que pensamos en la Sierra de Guadarrama, y justo en Valde Prados, pues el río se encaja en ellos y hace un desfiladero, la verdad, que espectacular. Entonces, bueno, pues queríamos que la gente de Segovia lo conociera, que muchos de los ciudadanos no saben ni que existe. Pero, bueno, pues por desgracia ya te digo que lo hemos tenido que suspender, y, bueno, pues yo creo que Valde Prados sí que se merece, y la risca se merece, una excursión. Si podemos, pues la realizaremos en otro momento. Bueno, pues queda pendiente. Queda pendiente, sí. En ese evento. En un año, por cierto, que nos has comentado, Francis, la importante para la Asociación de Geólogos, porque estáis cumpliendo ese décimo aniversario. Claro, un décimo aniversario les ocurre a alguna asociación más, aquí en Segovia, que están cumpliendo una efeméride especial, pero no la pueden celebrar como quisieran. Uno de nuestros retos para el futuro es, precisamente, si es posible en verano, pues realizar algún tipo de acto que pueda ser una excursión presencial, que es lo que más nos gusta, y en lo que mejor nos desenvolvemos. Y, bueno, pues si es posible se haría este verano, pero vamos, está todo en el aire. Depende, depende de cómo avance todo. La pandemia sí nos ha fastidiado un poco. Bueno, de aquí a verano pueden pasar muchas cosas. Esperemos que alguna actividad sí que podéis hacer para celebrar ese décimo aniversario de la asociación. Bueno, además, hacéis o podemos decir que estáis inmersos en alguna actividad o en alguna acción que requiere de reivindicación o, bueno, pues de cambiar alguna cosa sobre el terreno que no es completamente correcta en el terreno de la geología. ¿Habéis estado, por ejemplo, en la reposición del cartel que ilustraba el perfil geológico del túnel de Guadarrama o en el montaje de una línea de tiempo en el Geomuseo de Valseca? Bueno, en esos casos, la verdad es que uno de los socios nos propuso que después de las obras de la estación de Segovia-Guillomar, de la estación del AVE, se perdió ese cartel y nos pidió que por qué no se volvía a poner, puesto que estaba desangelada, por decirlo de algún modo, la estación. Y efectivamente hablamos con Adif y, bueno, pues inmediatamente volvieron a colocar el panel que yo creo que mucha gente no sabe ni que existe. Pues es un panel que explica cuáles son las rocas que se observan dentro del túnel de Guadarrama. Y, bueno, pues ya que lo tenemos. Es interesante, sí. El otro, la línea del tiempo, es una serie de paneles que explican desde que la Tierra se formó cómo ha ido evolucionando, qué formas de vida han ido apareciendo y desapareciendo. Y, bueno, se estaba realizando precisamente el año pasado en el Geomuseo de Valseca, pero, bueno, tuvo que dejarse a medias precisamente también por la pandemia y vamos a ver si en cuanto que podamos lo volvemos a retomar. Habéis denunciado, además, algún acto vandálico que tristemente se ha dado también sobre el patrimonio geológico de Segovia en esa línea de reivindicar y de divulgar y de destacar o dar esa importancia al patrimonio. De proteger, sobre todo, de decir, bueno, igual que en la Catedral de Segovia no se hacen o... No se deberían, por lo menos. No se deberían hacer actos vandálicos, pues el patrimonio geológico es precisamente algo de todos. Entonces vamos a intentar que tampoco se destruya. Conocerlo para no destruirlo. Y esa es un poco nuestra intención. Cuando nos enteramos de algún acto de este tipo, pues lo que hacemos es mostrar nuestro malestar y denunciarlo de alguna manera ante los medios de comunicación, pues para que la gente sepa que es algo que no hay que destrozar, porque si no nos quedamos con ello y es imposible que vuelva a formarse, ya que tarda miles o millones de años en volverse a reponer. Hay que aprender a valorarlo, ¿no?, para poder protegerlo. Hemos hablado antes, ¿se acuerdan del Geolodía?, una de vuestras actividades estrella. Precisamente uno de esos impulsores del Geolodía es el geólogo segoviano Andrés Díez, que recientemente, además, ha sido reconocido por el Colegio de Geólogos. Exactamente. El ilustre Colegio de Geólogos le ha dado un premio. No es el único, porque la verdad es que Andrés Díez Herrero ha tenido muchos premios ya. Tiene algunos de muchísimo reconocimiento, como tiene un premio de la Fundación Botín, por ejemplo, a un trabajo que hizo en Venero Claro, en la zona de Ávila, en Navalonga. Y, bueno, ha tenido otros premios también a algunos de los libros que ha realizado, como el de las raíces del paisaje, y, bueno, de Ciencias Nación, ha tenido nombres. Sí, es investigador. Y ha tenido muchos otros premios. Lo que pasa es que este quizá es peculiar porque es de geólogos para geólogos. Y eso es... Hace espacial ilusión. Un poco, exactamente, la ilusión. Y, bueno, él, la verdad es que sí que nos ha transmitido su orgullo e ilusión en este premio, pero igual que en otros que son también muy reconocidos desde el ámbito un poco más de la geología. Quizá este ha tenido más repercusión porque sí que es cierto que el ilustre Colegio Oficial de Geólogos pues tiene también un gabinete de prensa que se encarga de difundirlo. Bueno, pues enhorabuena a Andrés desde aquí, al geólogo se gobierna Andrés Díez, por ese reconocimiento del Colegio Oficial de Geólogos. Y gracias, Fuencísla, por haber estado aquí esta tarde. Esperemos que la pandemia sí que nos deje volver a salir a la calle y volver a hacer vuestra labor, que es la de difundir nuestro patrimonio geológico. Eso esperamos nosotros también y, nada, os invitamos a que vengáis. Ya habéis venido en otras ocasiones, pero vamos, pues en la siguiente también os esperamos. Ahí estaremos en cuanto se pueda. Feliz décimo aniversario. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vamos a publicidad en menos de cinco minutos. Ya saben, estamos aquí de vuelta en 8 Magazine en directo. No se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!